Desde luego, desde luego, adelante. Saludarlos, los saludo con mucho afecto y cariño a todos los ciudadanos de Chihuahua. Estamos muy contentos, esta es una fiesta, una gran fiesta de los registros, de los precandidatos, de los aspirantes a gobernar su estado. Que tengan la seguridad todos que vamos a hacer un proceso limpio, piso parejo, y que ustedes van a definir precisamente quién será su próximo gobernador, porque estamos con la seguridad de que va a haber alternancia. Chihuahua tiene un retroceso en los últimos años y ustedes lo saben. Vamos a trabajar, vamos a recorrer Chihuahua con todos los candidatos, desde el candidato a regidor en un municipio de los 67, hasta el candidato precisamente a gobernador o gobernadora. Vamos a trabajar para que esta alternancia genere beneficios y prosperidad a todos ustedes. Delegado, ¿cuánto tiempo va a tardar este proceso? ¿Para cuándo Chihuahua puede salir? Veremos legalmente hasta el último día de enero, van a hacer un proceso de encuestas, hay una comisión de encuestas en el propio partido en Morena, pero que tengan la seguridad que todos los candidatos van a tener la misma oportunidad en el sentido que ya están registrados y que el día de hoy termina a las 6 de la tarde, hoy sábado 5 de diciembre. ¿Pero el partido no sabe para cuándo podría estar, por ejemplo, Chihuahua? No, esperen, tengamos calma que vamos a tener un trabajo muy intenso en Chihuahua todos estos días y cada uno de ellos tendrá que hacer su propio trabajo. ¿Cómo le va a afectar a la situación política que se ve en Chihuahua de denuncias, de solicitudes de desafuero? ¿Cómo le va a afectar al proceso electoral? La ciudadanía de Chihuahua es muy inteligente, es inteligente y sabe que la persecución político-electoral no funciona. Vamos a defender a todos nuestros candidatos porque son candidatos que los quiere la gente, candidatas que las quiere la gente de Chihuahua, de modo que vamos a tener una gran oportunidad en un proceso interno y que va a haber alternancia porque Chihuahua lo necesita. ¿Cuáles son las prioridades que usted ve para Chihuahua? Son muchas, han dejado de gobernar, se dedican a litigar, se dedican a perseguir, bueno, los desnuda, al gobierno de Chihuahua lo desnuda al propio gobernador. Y lo voy a explicar por qué. En plena pandemia, con más de 3 mil fallecidos, desgraciadamente por el COVID-19, por el SARS-CoV-2, en plena pandemia, muere el secretario de Salud, tengo entendido que es el primero que sucede en todo el país, y se nombra a un economista. Los economistas son extraordinarios para la economía, para las finanzas, para otro tipo de actividades. Pero imagínense hablar de terapia intensiva, de los ventiladores, de infectólogos, de las personas que se necesitan en recursos humanos. Qué difícil entender. Lo que están mandando de mensaje el gobierno de Chihuahua es que no le interesan las vidas de los chihuahuenses, en plena pandemia. Gracias, delegado. ¿Por qué vino a acompañar a los aspirantes? Porque tengo todo el interés, el trabajo, para que tengamos un movimiento de unidad y que todos tengan la posibilidad de ser electos precisamente en este proceso interno, que todos tengan las mismas circunstancias. Y voy a estar con ellos y vamos a defender a cada uno de ellos. Vamos a estar trabajando con ellos de la mano de ellos.